Que como fue señora Como son las cosas cuando son del alma Él era muy hombre, ella era muy linda Yo la quería y ella me adoraba Pero él hecho sombra se me interponía Y todos los días bajo su ventana Manojos de rosa fragantes había Y rojos claveles y dahlias de nácar Y cuando las sombras cubrían las cosas Y en el ancho río la luna brillaba De entre las palmeras surgía su canto Y como una flecha llegaba a su casa Como la quería Como le cantaba sus ansias de amores Y como vibraba con él su guitarra Y yo entre las palmas con rabia le oía Y entre canto y canto Soltaba una lágrima Lágrimas de hombre no crea otra cosa Que los hombres lloran como las mujeres Porque tienen débil como ellas el alma No pude evitarlo La envidia es muy negra y la pena de amor es muy mala Y cuando la sangre se enrabia en las venas No hay quien pueda, señora No hay quien pueda calmarlas Una noche oscura lo que hacen los celos Lo esperé allá abajo junto a la cañada Y retumbaba el trueno Llovía y el río Igual que mis venas Hinchado bajaba Al fin a lo lejos lo vi entre las sombras Venía cantando su loca esperanza En el cinto colgaba el machete Bajo el brazo su alegre guitarra Llegó hasta mi lado tranquilo, sereno Me clavó en los ojos, su fría mirada Me dijo, me esperás Le dije, te espero Y no nos cruzamos Ya ni una palabra Que era bravo el hombre Bravo como un toro Y los hombres machos pelean No hablan Como la quería El machete me dijo su amor y sus ansias Brillaban sus ojos Roncaba su pecho Y entre golpe y golpe Ponía su alma No fue lucha de hombres Fue lucha de toros Esto bien lo sabe La vieja cañada Pero más que el amor y el ensueño Pudieron la envidia y la rabia Y al fin mi machete lo dejó tendido Sobre su guitarra No se asuste señora Son cosas pasadas Todavía en el suelo me dijo llorando Querela que es buena Querela que es santa Querela como yo la he querido Que aunque muera la llevo en el alma Y tuve celos señora Tuve celos del que así me hablaba Tuve celos de aquel que moría Y aún muriendo la amaba Y la sangre Cebó mi pupila En la mano el machete Tembló con rabia Y lo hundí en su pecho Con odio, con furia Rasgué sus carnes Buscándole el alma Porque en el alma Se llevaba mi hembra Y yo no quería Yo no quería Que se la llevara Que se la llevara